Esta ha sido sin duda la croqueta más famosa de la semana de la croqueta, la pollocreta del Baserri Berry. Su aspecto simulando un pollo de droga no ha pasado desapercibido para nadie y eso era precisamente lo que querían sus creadores, lograr repercusión porque se trata de una campaña hecha junto con Egoac para concienciar sobre el consumo y la adicción a las drogas. De hecho, todo lo recaudado durante esta semana de la croqueta aquí en el Baserri Berry va a ir destinado y va a ser donado para Egoac.